En relación a las vitaminas liposolubles, la vitamina A, pero ¿qué es lo que, cómo interviene esa vitamina A? Es muy importante, importantísima. Ese retinol va a generar pigmentos, que va a hacer que la retina funcione en buena condición y también va a intervenir en la visión en luz tenue. A veces tenemos una, podemos trabajar con luz muy pequeña o de repente una lámpara. Entonces allí va a intervenir también la vitamina A, pero no solamente va a ser eso la vitamina A, sino también interviene en el aparato respiratorio, desarrollo de los huesos y evita el envejecimiento prematuro. Que todos queremos estar jóvenes, ¿no? Y desde hace miles de años querían, pues, el elixir de la juventud. Después han descubierto que la vitamina A es sumamente importante, reparador, cómo interviene el desarrollo, no solamente de la piel, sino también de los tejidos nerviosos. Y vemos que esta vitamina A no solamente va a mantener los dientes sanos, los tejidos óseos y los tejidos blandos que están adyacentes a los huesos. Y a todos los tejidos van a hacer que ellos proliferen, los mantienen, y no solamente eso, sino también de todas las membranas mucosas y también de la piel. A todo ese tubo digestivo que tenemos también en todos esos epitelios que observamos y que sabemos van a intervenir ellos. Por eso son sumamente importantes. Pero vamos a tener dos tipos de vitaminas. Ah, la vitamina A preformada y la provitamina A. Estas dos vitaminas se complementan una con la otra porque unas tienen, se encuentran en las carnes, la otra se encuentra en las frutas y verduras. Por eso es muy importante saber para consumirla. No basta consumir una, sino tienen que consumir ambas vitaminas. Entonces, en la vitamina A preformada se van a encontrar en todos los productos de origen animal. Y los productos de origen animal que consumimos se van a encontrar en carne de res, pescado, ave de corral, lácteos también. Esa es la vitamina preformada. Y todos sus derivados también, como la leche, la mantequilla, el queso. En el hígado, en el riñón, el aceite de hígado de bacalao. No sé si ustedes actualmente consuman ese aceite, pero era bien feito. Vamos a tener también que la provitamina A es el más común de las vitaminas. Y esta provitamina A, si es más común, se encuentra en las frutas y las verduras. Y estas frutas y verduras las tenemos que consumir en buenas condiciones. Y entre ellas vamos a tener que se encuentran en gran cantidad en las zanahorias. Los brócolis, las papas, la col, espinacas, lechugas, calabazas. Y en la vitamina A y la provitamina A se encuentran también en el melón, melocotón, papayas, mangonizantes. Son vitaminas deliciosas, frutas deliciosas que podemos consumirlos para evitar la hipovitaminosis. Pero ¿cuál es la cantidad de las vitaminas liposolubles que se recomienda diariamente consumir? En hombres van a ser de 1.000 microgramos por día y en mujeres 800 microgramos por día. De tal manera que vamos a tener, si es que hay deficiencia de la vitamina A, va a dar una A-vitaminosis o ser hostal del paciente, no va a volver, va a tener ceguera y va a tener problemas. Y el exceso de la vitamina A va a llevar a una hipervitaminosis A. Todo ello, ¿a qué lleva? Si hay un exceso de vitamina A, que se comen a veces se colocan en otro color, bien, amarillo, amarillo, medias naranjas. Van a tener náuseas, vómitos, ectericio, cefalea, visión borrosa y irritabilidad. O sea, también el exceso no es bueno. Por eso es importante consumirlo lo adecuado. ¿Qué más va a tener el paciente? Por exceso de vitamina A, consuma, va a haber dolor y debilidad muscular. Pero no solamente debilidad muscular de las extremidades, sino también abdominal. Somnolencia y alteración mental, ¿viste? Demasiada vitamina A conduce a ello. Y a veces no se sabe qué es lo que tiene el paciente. Mientras que las vitaminas hidrosolubles van a ser vitaminas que se disuelven en el agua y se eliminan en la orina. Van a, en estas vitaminas, también van a perder su acción si es que se les calienta porque es termolable. Y como no, no se almacenan en el organismo y por eso tenemos que consumirlo nosotros diariamente, entonces puede, nosotros tenemos que consumirlo. ¿Por qué? Porque ellos, ellos pueden degenerar. Se disuelven en el agua. Estas vitaminas hidrosolubles son coenzimas importantísimas para las reacciones químicas del metabolismo. Y si nosotros lavamos mucho de estas vitaminas, entonces van a perder su poder, van a perder su acción en nosotros. Y como son hidrosolubles, casi no se almacenan. Por ese motivo es que se tienen que consumir diariamente para tener un buen aporte de estas vitaminas. Y las vitaminas deben de consumirse en forma apropiada, la cantidad apropiada, para que no se pierdan su poder. Entre estas vitaminas hidrosolubles tenemos la vitamina B1, la B2, la B3, la B5, ácido pantoténico. También la piridoxina, B6, B8, biotina, ácido fólico, B9, cobalamina, B12, ácido ascólico o la vitamina C. Entonces, de todas ellas, de estas vitaminas son importantísimas que debemos de mantener nuestro cuerpo con las vitaminas en condiciones necesarias. ¿Y qué decimos en relación de las vitaminas hidrosolubles? Si es que realizamos mucha actividad física, entonces necesitamos también ingerir más de estas vitaminas, porque el ejercicio activa numerosas reacciones metabólicas. Y por eso es importante si puede haber carencias. Si nosotros hacemos otras actividades como los que hacen maratones, los deportistas que van a realizar cantidad de ejercicios, tienen que tomar también bastante de estas vitaminas, ingerir estas vitaminas. Porque si no tienen deficiencias, por eso ellos tienen que seguir un régimen y una dieta adecuada. Los futbolistas también, porque hacen ejercicio, necesitan estar con un médico, porque hay ahora médicos de deporte también, para que tengan las vitaminas necesarias. Y si es que hay un exceso de estas vitaminas, se van a eliminar por la orina. El organismo, como no los produce, necesita que le demos el aporte. ¿Qué más va a haber en relación a estas vitaminas hidrosolubles? Que la absorción es por difusión pasiva o transporte activo. Y el almacenamiento casi es nulo de estas vitaminas. Y vamos a decir que dentro de estas vitaminas, si nosotros tenemos un exceso de estas vitaminas, se excretan por la orina. Y raramente tienen un efecto tóxico por un elevado efecto, porque se van a eliminar en la orina. Pero si es que este riñón está en malas condiciones, allí sí va a haber problemas, porque no va a poder excretarse esa vitamina. Por eso es importante también saber las condiciones en que está esa persona para también ingerir esas vitaminas. Vamos a tener nosotros, ¿qué decir? Las vitaminas hidrosolubles, la vitamina C, el ácido ascórbico, también vitamina antiascorbútica. Hace muchos años, cuando venían en barco las personas, morían muchas personas. ¿Por qué? Porque no ingerían estas vitaminas. Comenzaban con hemorragias, tenían fiebre y se morían en los barcos. Y no sabían qué era. Y son necesarias para producir cicatrización de las heridas por el colágeno que van a producirse. Y estas vitaminas C también van a intervenir en crecimiento y reparación de estas encías, vasos, huesos y dientes y metabolización de las grasas. Vamos a decir que todas las vitaminas, la vitamina C, tenemos nosotros que consumirlas en condiciones adecuadas. Tiene que tener un grado de madurez la fruta o la vitamina. En este caso, si es que consumimos una fruta, debe ser madura, que esté en su punto. Porque si es que no está en su punto o está muy verde o muy madura, entonces pierde también la cantidad de vitamina. Y estas vitaminas se encuentran no solamente en las frutas, sino también en las verduras. Y depende la cantidad que va a contener cada una de ellas. Si nosotros consumimos fruta madura, entonces la vitamina va a disminuir. Mientras que esté en su punto, aumenta la cantidad de la vitamina. Y cuando están verdes, es menor la cantidad de la vitamina. Por eso es importante comerlas en su punto. Siempre que sean frescas, porque el calor las puede destruir, no cocerlas, estos alimentos. Porque también ellas con el aire se oxidan y pierden su actividad. ¿Qué es lo más importante? Una de las cosas importantes, la vitamina C, que se destruye en contacto con el alcohol etílico. Si nosotros consumimos vitamina C y luego alcohol, cerveza o tequila, va a perder su poder. Ya no hace efecto la vitamina, se pierde. Y entre las vitaminas C, las principales fuentes son los cítricos, las hortalizas, cereales, las carnes, las frutas. Especialmente los cítricos, los pimientos, las coles, las espinacas, las papas. Y entre otros también están el plátano, los mangos, las manzanas, las piñas, el melón. Todos esos alimentos son importantísimos para que el organismo esté en condiciones óptimas. Y entre uno de los, en la cantidad de requerimiento diario en el hombre adulto es de 90 miligramos por día. Mientras que en las mujeres es de 75 miligramos por día. Importantísima porque es antibacteriana y va a reducir las complicaciones de la diabetes tipo 2. Y no solamente va a intervenir en esto, sino interviene en disminuir la presión arterial previniendo las enfermedades vasculares. Pero no solamente eso realiza, sino va a mejorar la visión previniendo las cataratas o glaucoma. Asimismo, mejora en el sistema inmune. Y algunas veces refieren que es utilizada en algunos pacientes sometidos a radioterapia y quimioterapia, pero no está muy demostrado. Son a veces teorías que indican de qué sucede ahí. Otra de las funciones es que son antihistamínicos, antialérgicos, previenen afecciones en la piel como eczemas o psoriasis. Por eso es importantísimo también consumir la vitamina C. Y lo más importante interviene, sí, en la cicatriz de la serie cicatrizante de heridas y de las quemaduras. Por eso indican también vitamina C a los pacientes. Pero no solamente eso va a haber, sino también repara y mantiene cartilas de huesos, interviene en producción de estrógeno para esas pacientes que ya están en época de la menopausia. Si hay deficiencia, entonces va a cambiar su piel, se torna reseca, hay hematomas espontáneos, no va a cicatrizar las heridas, puede haber sangrado nasal, anemia y trastorno dental en estos pacientes. Mientras que en el escorbuto, los pacientes se pueden morir, ¿por qué? Porque hay debilitamientos generales, encías inflamadas, hemorragias, anemia. Y en estos casos se puede compensar, como ya la ciencia ha avanzado, la vitamina mejor con las frutas y verduras frescas y en su cuerpo. Otro tema que vamos a ver va a ser la obesidad y sobrepeso. Según la OMS, obesidad y sobrepeso viene a ser acumulación anormal o excesiva de la grasa que puede ser perjudicial para la salud. Entonces vamos a tener grasa que se acumula en forma anormal, va a llevar entonces a una obesidad. Mientras que otros conceptos dicen enfermedad por desequilibrio calórico, por ingesta excesiva de calorías, por encima del consumo del organismo. Y otro concepto dice obesidad es exceso de adiposidad. Y vamos a tener que, para, tenemos un índice de masa corporal para considerar, vamos a, para saber si es obeso o no, vamos a, a colocar en la parte superior, entonces, ¿qué quiere decir el índice de masa corporal? El índice de masa corporal viene a ser el peso de una persona en kilogramos, se coloca en la parte superior dividido por el cuadrado de la talla en metros y sale el índice de masa corporal de la persona. Se considera obesidad cuando el índice de masa corporal es igual o superior a 30 y sobrepeso cuando es el índice de masa corporal igual o superior a 25 y menos de 30. Y qué factores vamos a tener en obesidad y sobrepeso ellos van, van a conducir, son factores de riesgo para otras enfermedades que se va a complicar el paciente. Y vamos a decir que esta obesidad viene a ser un trastorno de la regulación de la energía. ¿Y qué va a pasar con este paciente? Va a aumentar el riesgo de resistencia a la insulina, va, va, puede llegar el paciente a una diabetes de tipo 2, hipertensión, hipertriglicerinemia, que más, enfermedades arterial coronaria, cánceres, hepatopatía, grasa no alcohólica, litiasis biliar. Pueden desarrollar, pueden desarrollar estas enfermedades, las personas con obesidad. Por eso, como esta es una pandemia a nivel mundial, hay mucho obeso, desde pequeño ya están en aumento, pero no solamente en países en condiciones como nosotros, de ingresos bajos, sino también están localizados en áreas urbanas. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Que la obesidad central aumenta el riesgo. ¿Para qué? Si es que tenemos aumento de volumen también de la cintura, entonces podemos decir que puede tratarse de una obesidad central y va a tener una diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, que pueden llevar a un síndrome metabólico. Y en este síndrome metabólico vamos a tener, presentar la obesidad intraabdominal, resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia. Pero no solamente eso, sino va a haber una intolerancia a la glucosa, la hipertensión, hipertensión, seridemia, HDL y colesterol bajo, donde va a presentar este paciente obeso que hay, que para esa regulación del equilibrio energético va a haber una serie de cambios, una serie de alteraciones y es complejo. Por lo tanto, vamos a presentar tres componentes de la regulación del equilibrio energético en la obesidad. Unos van a ser señales aferentes generadas por la insulina, la leptina, la grelina y el péptido yeye. Otro, el segundo, va a ser un sistema hipotalámico central que integra las señales aferentes y que van a desacadenar señales eferentes. Y al final, estas señales eferentes van a controlar el equilibrio de la energía y por lo tanto, este paciente va a terminar en obesidad. Si nosotros vemos que la importancia de esta leptina va a intervenir en el equilibrio energético, cumple una función muy importante, de tal manera que el tejido adiposo, como hay gran cantidad de tejido adiposo en este paciente obeso, va a producir la leptina, que es regulada por la abundancia de reserva grasa. Un obeso es bastante grasa y por lo tanto, la leptina se va a unir a receptores del hipotálamo e incrementa el consumo de energía. Esta leptina proviene de un término griego, leptos, que significa delgado. El obeso es una hormona de 16 kilodalton sintetizada por las células grasas. Como hay gran cantidad de células grasas en el obeso, va a sintetizarse esta hormona que es el producto del gen ovejo. En las personas con obesidad va a haber pacientes, varones y mujeres que van a presentar cáncer. Y vemos que la mayor cantidad de mujeres con obesidad van a presentar cáncer, un 7%, a diferencia del hombre, que es un 4%. En estos casos, en los hombres, ¿qué se va a encontrar? Un índice de masa corporal superior a 25 kilogramos por metro cuadrado. Y hay un aumento de varios cánceres. El adenocarcinoma de esófago, el cáncer de riñón, cáncer de tiroides, cáncer de colon. Mientras que en las mujeres se repite el adenocarcinoma de esófago, el cáncer de riñón. En ambos se van a presentar esos cánceres. Y además, en la mujer va a haber cáncer de endometrio y cáncer de vesícula virilá. Con la misma cantidad del índice de masa corporal superior a 25 kilogramos. Por eso es sumamente importante ver cómo influye también la obesidad en el cáncer. Pero no solamente eso, sino también la dieta. Vamos a tener cómo la dieta va a influir en el cáncer. Y vemos que la incidencia y frecuencia de cáncer va a variar según el área geográfica y también puede cambiar por factores genéticos o ambientales. En estos casos vamos a tener que, por efecto, los aspectos de la dieta y cáncer vamos a tener contenidos de carcinógenos, exógenos, endógenos y factores protectores. De tal manera que cada uno de ellos va a cumplir un rol importante en el cáncer. Esta dieta, un contenido sexógeno, lo que nosotros consumimos, pueden también ser cancerígenos y otros productos asociados pueden producirse en nuestro organismo y también contribuir al cáncer. Mientras, la falta de factores protectores también van a contribuir al cáncer. Así tenemos dentro de los carcinógenos, exógenos, la flautoxina va a intervenir directamente como carcinógenos, exógenos. En el carcinoma hepatocelular, pero junto con el virus de la hepatitis B van a actuar y está implicada en el carcinoma hepatocelular. Esta aflatoxina va a presentar una exposición. Esa exposición va a producir a la aflatoxina. Va a producir ella una mutación del codón 249 del gen TP53. De tal manera que se han hecho estudios incluso y han encontrado que pueden producirse por los mohos del género Asperkiluflavus y estas flautoxinas no se van a ver, no carecen de sabor, carecen de olor y nosotros podemos estar ingiriendo esos carcinógenos y no lo sabemos. Entre otras características que tiene esta aflatoxina va a ser que es resistente a la cocción. Soportan calor muy alto, 260 a 320 grados centígrados. Van a resistir a procesos de cocción, a ultrapasteurización, a la fermentación y es insoluble en el agua. Ellos persisten y perduran por mucha temperatura. Entre otras características que esto también hay que remarcar que son solubles en solventes orgánicos. Esa aflatoxina como el metanol, el etanol, el benzeno y el cloroformo. Son solubles y podemos decir que la aflatoxina son los cancerígenos biológicos más potentes que se conocen. Porque actúan en trazas, en millonésima de miligramos, muy pequeñito. Y como todos nacemos con protón con genes, estos van a estar latentes y posteriormente por mecanismos químicos de oxidación, convierten los protón con genes en oncogenes. Esta aflatoxina va a convertir los protón con genes en oncogenes, que son los cancerígenos. Y por años se van a acumular en el ADN, van a mutar y pueden iniciar un cáncer. Y algunos productos que nosotros consumimos pueden tener esa aflatoxina, como maíz, arroz, cebada. Pero no solamente eso, podemos encontrarlo en diferentes productos, como la palta, el pacao, las nueces, frutas secas, lácteos, huevos, pollo. Pero nosotros tenemos que también tener mucho cuidado. Si vemos que está en malas condiciones, a veces el huevo se puede malograr, también no consumirlos. Entre otros productos contenidos carcinógenos y exógenos, tenemos las nitrosaminas y nitrosamidas. Estos productos también se han implicado en la generación de carcinomas gástricos. Si bien es cierto, en estudios que se han hecho en animales, se ha demostrado en esos animales que son causantes de tumores gástricos. Y van a ver también muchos productos que pueden encontrarse y estas nitrosamidas y nitrosamidas se producen a partir de los nitritos, las aminas, amidas y derivados de proteínas ingeridas. Muchas de las proteínas que ingerimos pueden transformarse en estos productos, que son carcinógenos exógenos. Y entre otros, también que consumimos o que estamos sometidos, probablemente diariamente muchos de nosotros, el humo del tabaco, los cosméticos o productos alimenticios en mal estado. ¿Por qué? Porque tienen fuente de N nitros. Entre los N nitrosos, como se producen por la preparación de alimentos o las carnes de productos de pescado, de verduras deterioradas o mal almacenadas, pueden transformarse en N nitrosos y por lo tanto los carcinógenos. Vamos a tener también que van a ver carcinógenos exógenos pueden contener también, dicen que muchos embutidos contienen piperidina y pirolidina. Estos componentes presentan una reacción de estas aminas con el nitrato contenido en la sal, que se produce de un largo contacto entre ambos. Si nosotros también ponemos algunas especies junto con la sal, por mucho tiempo, nuestros productos, entonces pueden tener mucho contacto con ellos y pueden cambiar a piperidina y pirolidina, que es carcinógeno. Pero en las mezclas, si nosotros condimentamos nuestro producto al momento y lo ingerimos rápidamente, entonces no va a pasar nada. Pero si es que lo mantenemos o lo adobamos con bastante tiempo de anticipación, un día, dos días, para que tenga mejor gusto, entonces puede cambiar también en carcinógeno exógeno. Entre ellos vamos a tener también otros productos y embutidos almacenados por mucho tiempo, o que se cocina, o que se cocinan, o se llevan al calor, es posible que produzcan formación de cancerígenos. Incluso la carne adobada puede formar estos productos exógenos, la nitrosopiridina, nitrosopirrolidina, que por reacción de aminoácidos, la prolina y lisina con el nitrito, cuando se calientan fuertemente, producen entonces carcinógenos. Estos carcinógenos también se van a encontrar en el malteado de la cerveza. Se dice que la cerveza también puede ser un carcinógeno exógeno. ¿Por qué cuando se utiliza el desecado de la malta con óxido nitroso? Mire, está nuevamente el óxido nitroso, que al ponerse en contacto con la dimetilamina que la cerveza contiene, puede formar la dimetilnitrosamina, cambiando el sistema. Y por lo tanto puede ser un carcinógeno exógeno esa cerveza. Por eso es importante evitar consumir esa cerveza, porque puede contener el óxido nitroso. Se tendría que cambiar el sistema de la preparación de esos productos. Entre otros alimentos exógenos vamos a tener también la leche desecada. Aparecen otros componentes, dimetilnitrosaminas, que van a hacer que aparezcan compuestos nitrosos. Por eso es sumamente importante que nosotros tomemos en cuenta que hay carcinógenos exógenos que pueden también conducir o transformar los alimentos y consumir carcinógenos exógenos. Tenemos también los nitratos en alimentos como aditivos. Si nosotros tenemos una carne para proteger, ¿qué es lo que sucede? Que en algunas, en algunas zonas y en algunos lugares, si la carne, para que no se pudra o no se produzca putrefacción bacteriana, le colocan la sal común. Lo cual va a cambiar a color pardo verdoso. ¿Por qué? Porque hay una conversión de la hemoglobina en metahemoglobina. Va a cambiar el color. Y para que se mantenga el color rojo, ¿qué pasa? ¿Qué le agrega? Le añaden pequeña cantidad de nitrito o nitrato. También ese es otro producto que es un producto dañino, cancerígeno. Y también vamos a tener otros productos. Si es que vemos que la carne va a actuar lenta, va a actuar este producto lentamente en la carne. Y va a someterse finamente, sumamente, por mucho tiempo ese producto, entonces también puede transformarse en un agente cancerígeno. Hay otros aditivos también de los productos cárnicos. También le echan aditivos para conservación del pescado, para producción de queso, también para retrasar el proceso de oxidación de los lípidos. Por eso es sumamente importante que tengamos en cuenta todas estas cosas. Para evitar esos aditivos o cancerígenos que puedan haber en esos alimentos, porque no lo sabemos. También utilizan nitratos en los alimentos como aditivos. ¿Para qué? Para disminuir el olor de enranciamiento. A veces también le colocan ese producto para que la carne o la textura del producto sea más firme. Y en otras ocasiones proveen a los alimentos también un efecto antimicrobiano. Entonces, estos aditivos también pueden tener contenido cancerígeno o carcinógenos, exógenos. Vamos a tener también que otros productos como los nitratos van a encontrarse en forma natural en la carne fresca, la leche, productos lácteos, los nitratos. En cereales y frutas y bebidas alcohólicas y verduras. Y ese contenido de nitratos, la ingesta diaria aceptable normalmente son entre 50 y 150 miligramos por persona por día. Mientras los vegetarianos tienen un valor más elevado, van a consumir hasta 200 miligramos persona por día. O sea que ellos consumen más nitratos. Por eso hay que tener cuidado. Entre otros contenidos carcinógenos, exógenos, van a tener nitratos en las verduras. Y vemos que en las verduras y los embutidos van a oscilar esos nitratos entre 200 y 2.500 miligramos por kilo. Es bastante, bien alto. Y tenemos que el contenido carcinógeno o exógeno en la ingesta diaria va a ser de 0 a 3.7 miligramos por kilo por peso corporal, según la FAO y la OMS. Por eso tenemos que tomar en cuenta también que los niños no deben de comer aditivos. Por eso tenemos que tomar en cuenta también que los niños no deben de comer aditivos, donde en los cumpleaños menores de 3 años pueden hacer ser dañinos. Mientras, la ingesta diaria de nitritos debe de ser de 0 a 0.06 miligramos por kilo de peso corporal, según la FAO y la OMS. Ese es lo recomendado. ¿Y qué más vamos a ver? Los carcinógenos, exógenos, como fuente de nitritos y nitratos, vamos a tener los conservantes de alimentos, las verduras también y los que son transformados en el intestino por la flora bacteriana. Acá va a intervenir también la flora bacteriana, la parte endógena. ¿Qué más vamos a tener? Que una ingesta elevada de grasa y cáncer es una teoría. Lo demás son teorías que dice, dice, porque hasta ahora el cáncer no se sabe. Se sigue estudiando. Ingesta elevada de grasa animal y bajo consumo de fibra están en cáncer de colon. Entre otros, el consumo elevado, otra teoría, consumo elevado de grasa aumenta ácidos biliares en el intestino y modifica la flora intestinal y crecimiento de bacterias con microaerófilas. Todo ello va a conllevar también a otras teorías. Metabolitos de ácidos biliares producidos por bacterias pueden funcionar como carcinógeno. Por la ingesta elevada de grasa y cáncer. También vamos a tener eso. ¿Y qué es lo que vamos a tener también de síntesis endógena? Mire, hemos visto exógeno, todos los componentes exógenos que podemos consumir que son cancerígenos. Y ahora vamos a ver la síntesis endógena también de carcinógenos a partir de componentes dietéticos, de nitrosaminas y nitrosamidas. ¿Qué es lo que puede suceder? Pueden formarse en el cuerpo a partir de nitritos y aminas. O sea, estas nitrosaminas y nitrosamidas se forman a partir de nitritos y aminas. O de amidas, que son derivadas de las proteínas ingeridas. También se pueden transformar en nuestro cuerpo algunos productos como las proteínas en nitrosaminas y nitrosamidas. Entre otras, otros componentes que tenemos que ver es la falta de factores protectores. ¿Cómo va a influir la dieta en el cáncer? Si nosotros tenemos falta de factores protectores, pueden producir entonces el cáncer. De tal manera que se dice, porque es otra teoría, si es que hay una dieta, se recomienda, dieta rica en fibra puede actuar como factor protector de cáncer de colon. Otra teoría dice, el aumento de volumen de heces disminuye el tiempo del tránsito, va a haber menor exposición de la mucosa a agresores y capacidad de ciertas fibras a unirse a carcinoma. Eso es todo. Espero que hayan comprendido y gracias por participar en esta exposición y pasamos a la práctica. Muy bien. Vamos a... Descargar la lista de asistencia. Muy bien. Sí, doctora. Ahí al costado donde dice contactos, en los tres puntitos, ahí debe aparecer. Sí, ya lo descargué ya. Gracias. Ya, doctora. Gracias. 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 Vamos a finalizar. Ya entonces solamente... Ahora para la práctica. Sí, sí.